¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Pues mira, hoy os presento estas increíbles palmeritas. O sea, son una maravilla. Eso os lo aseguro. Aquí tenemos todos los ingredientes. Pausamos para coger los ingredientes. Esta receta es completamente diferente a cualquier otra que hayáis visto por ahí. Además, os voy a mostrar en este mismo vídeo tres formas diferentes de hacer las palmeritas. Y como ya siempre digo, todo esto molesta. ¡Fuera! Ver el vídeo completo para que no os perdáis ninguno de los truquitos que voy contando y sobre todo, bueno, ya sabéis que al final ahí están las tomas falsas. Una milla. Una milla de harina de portería. ¿Vale? ¿Vale o qué? Lo que hacíamos era calentar, precalentar el horno a 200 grados y cuando llegase a esa temperatura lo bajábamos a 180 y activamos el ventilador. Esta vez sí lo activamos. Una vez esté el horno a esa temperatura, metemos un cazo de barro a ser posible con agua caliente, ¿vale? Y comenzamos a estirar las dos obleas y poner de forma rectangular. Es mejor siempre, lógicamente, comprar las obleas rectangulares, claro. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Se me va a la pieza, chicos. Nada. Seguimos. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Se me va a la pieza, chicos. Nada. Seguimos. Una vez habiendo puesto de forma rectangular, o a lo mejor te las compras de manera rectangular, mejor te lo aconsejo, lo que hacemos es extender la mantequilla en las dos obleas y echar una cucharadita de azúcar de venilla en el azúcar que mostraba. Lo mezclamos y lo echamos también en las dos obleas repartido. A ojo de mal cubero. Vamos ahí. A ojo de mal cubero. Mira, saludos, cubero. Colocaríamos una oblea encima de la otra, marcamos una línea en el centro, y enrollamos presionando bien hasta que las dos coincidan en el medio. Aquí, como podéis ver, me podéis seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y demás. Cortamos los filos de los extremos, porque eso queda horrendo. Y seguidamente, si queremos, los metemos en la nevera un ratito o cinco minutillos en el congelador para que se ponga durito, para que no sea más fácil cortar. Que, por cierto, aquí arriba a la derecha te dejo unas galletas cookie o culletas increíbles. Ahora coemos y las cortamos en rodajas de unos 2,5 centímetros, más o menos. Y las aplastamos con una cuchara levemente, que se quede un poco más como uniforme, como que no haya hueco entre medias. A ver, a ver, a ver, que me quede claro. Es mi cuarto vídeo y no te has suscrito? Suscríbete y activa la campana, hombre, que es gratis. Que el próximo postre, como te lo pierdas, eso es una pasada. Además, aquí arriba a la derecha, tengo la meotarta. Y aquí está uno de los trucos, vale? Si te gusta crujiente, córtala a 2,5 centímetros y déjala 15 minutos en el horno. Si te gustan tiernas, córtala 3 centímetros y déjala 12 minutos en el horno. Y te van a quedar increíbles. Para todos los gustos los voy a dar, vale? Estas, por ejemplo, tienen 2,5 centímetros y tienen 15 minutos. Estas son crujientes. Estas son crujientes. Pues ahora comenzamos con el almiba, para la cobertura, ya sea almiba o sea de chocolate. Primero empezamos con el almiba que son 200 mililitros de agua, 130 gramos de azúcar y 50 gramos de miel. Y para la cobertura, por ejemplo, para el fondant, el fondant o como se diga, de chocolate son 250 gramos de chocolate con leche de repostería, 50 gramos de mantequilla y 50 mililitros de leche entera. Estas tres, por ejemplo, estas tres palmeritas son tiernas porque me sobraron tres de la otra tanda y las hice a 12 minutos y las corté un pelín más gordas y las estoy bañando para dejarlas en almíbar. Que te doy varias opciones, o bien sin nada, que también están buenas, pero lo suyo es que o bien lo cubras con almiba o bien con chocolate. Que cabe la posibilidad que si eres muy goloso y te gusta, que no está muy dulce tampoco, ya te lo digo yo, es que haga las dos. Esas tres, de hecho, las del centro, le cubrí con almiba y cuando se secó en una rejilla le metí el chocolate por encima. O sea, ya la gordura de la gordura. Pero ahí está, ya comía. Y ahora hacemos una receta exactamente igual que la anterior, pero le echamos Nutella en la capa de abajo. Y ya puedes hacer luego también lo otro, cubrirlas con almibar solo, o bien con chocolate o bien con almibar y chocolate, que ya es una pasada. Y si te fijas, aquí arriba a la derecha, te dejo otra tarta. Una exquisitez de tarta de queso. Sinceramente, si es tu primera vez que las vas a probar, no te compliques. O las bañas con almibar o las bañas con chocolate. No le metas tanta carga. Bueno, la mitad que te salgan, te salen unas 12 o 15 palmeritas, que son palmeritas contundentes, vamos. Yo prepararía la mitad en almibar y la otra mitad con chocolate. Y si quieres alguna por probar, hacer la gordura de la gordura de hacer almibar y chocolate, por la prueba. Pero bueno, mi consejo es que la hagas así. 3 centímetros, 12 minutos y que las bañes en una de las dos cosas. Y te quedan increíbles. Ya después, si quieres probar estas de Nutella, están increíbles. Estas se comen también sin nada. Sin bañarlas ni nada. Y eso, lo que te decía, te van a ser unas 15 palmeritas, que si las meten en un bote hermético y tal, te puede durar, vamos, perfecto. Bueno, no te va a durar nada. Pues te las vas a comer antes, pero vamos, que te puede durar como 8 o 10 días perfectamente en un sitio así hermético y tal, te duran, vamos, exagerado. Si ves que el corazoncito de la palmera está como hacia afuera, así justo cuando la sacas, la metes para adentro con el dedo y ya está. Ojo, yo el fondant que he hecho ha sido como así, como jugosito, como que te pringa, vamos. ¿Que a ti te gusta el crujiente? Pues nada, lo que tienes que hacer es derretir el chocolate sin más, ¿vale? Lo derrites sin echarle nada más y después cuando cubras la palmerita o lo que quieras cubrir con el chocolate, lo metes en la nevera 5 minutos o 10 y ya se queda así como durito. Que estas también aconsejó siempre dejarla un poquito en la nevera. Una vez se ponga temperaturamente la deja 5 minutos en la nevera y listo. Y nada, pasamos con las tomas falsas, chicos. ¡Venga, un saludo, gente! Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues bueno, aquí tenemos todo. Corta. Otra vez. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, pues mira, aquí tenemos el hoja... Corta. Otra vez. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Pues mirad, aquí tenemos... Aquí tenemos una mierda. Una mierda. Joder. Joder. ¿Cómo la lío tanto, pie? Mierda. Eso me ha olvidado. Muy bien. ¡Gracias!